¿Y qué tal te fue en el viaje? Bien. Pero sabes perfectamente que no te hice venir para hablar sobre el viaje. Veo que ya hablaste con mi mamá. Por supuesto. ¿Qué diablos pasa ahora con el asunto del matrimonio? Pasa que ya no me caso. Te volviste loco. Faltando una semana tiras todo por la borda. ¿Así de fácil? No, papá, no es así de fácil. El hecho es que no amo a Ana Rosa. Ah, ¿y recién te das cuenta? Álvaro, ¿qué juego idiota es este? Un día te quieres casar con uno, otro día te quieres casar con otra. Al final no te casas con ninguna. Pero, ¿te has propuesto destruir el prestigio de la familia? Parece que para ti el prestigio de la familia es más importante que yo, ¿no? No me vengas a manipular. Ya no eres un adolescente. Hay que tu madre y yo tengamos que cubrir cada vez que se te ocurra hacer un papelón. Bueno, no quiero que me tapen. Es mi imagen la que está en juego. No me vengas con esas. Tú eres un dupón. Lleva mi apellido. Si te tiras al fango, el que se ensucia soy yo. Ok, está bien, pero igual no me voy a casar con Ana Rosa. Ah, mira, qué valiente. Perfecto. Me imagino que Ana Rosa debe estar muy feliz, ¿no es cierto? ¿Dónde queda el respeto que le debes a ella? ¿Cómo puedes jugar así con esa chica? No, pero si de eso se trata, de no jugar con ella. Ana Rosa no merece tener a su lado un tipo que no le va a corresponder. No me vengas con excusas de cuento Rosa. No te entiendo, Álvaro. Trato de entrar en tu cabeza y no puedo. Bueno, ya te di la explicación. Pues no me satisface. Está bien, papá. Te lo voy a decir. No me voy a casar con Ana Rosa. Porque sigo enamorado de Susy. ¿Qué? ¿Te has vuelto estúpido? Por favor, Álvaro. No puedo creer que estés hablando serio. Papá, es que Susy es inocente. Yo he descubierto pruebas de que Susy nunca nos engañó. ¿Pruebas? ¿Pero qué te está pasando? ¿Cómo puedes ser tan iluso? Esa es otra treta, esa mujer. Para desprestigiar a mi familia. Papá, Susy no es parte de esto. Es más, ni siquiera me quiere perdonar. Pero yo voy a hacer todo lo posible para que me perdone, papá. Pero cállate la boca. ¿Has perdido el juicio? ¿Cómo puedes siquiera volver a pensar en esa prostituta? Papá, tampoco es una prostituta. Eso también era mentira. Una prostituta. Eso es lo que es y lo que siempre será. Papá, no vuelvas a llamarla así. No seas ciego. Esa ramera te tiene embrutecido. No te permito que vuelvas a llamarla así. ¿Me estás haciendo callar? A menos que nadie tiene derecho a ofenderla, papá. Porque ella siempre será más gente que tú. Álvaro, ven acá. Escúchame bien. Susy es inocente y voy a hacer todo lo posible para que vuelva conmigo. Te advierto que si haces eso, estarás pasando por sobre mí. Lamento decirte que si tengo que hacerlo, lo voy a hacer. No seas ciego. No seas ciego. No seas ciego. Gracias por ver el video